¿Qué onda, chaviza locochona? Aquí la luz de sus ojos, la mera, mera luz al Dan, para reportarles desde la capirucha más sobre la historia sufragista, esa que no les enseñaron en la escuela. Pero no se apuren, que aquí en 11 Digital les renovamos el plan de estudios. ¡Claro que sí! Para comenzar, voy a presentarles a la mujer moderna, a la sufragista de la revolución, a la que le debemos el derecho y el privilegio de salir todas como se nos pegue la gana en la foto del INE. Bueno, damas y caballeras y todes les demás, aquí en Somos les que fueron, doña Ermila Galindo. Ermila Galindo Acosta nació en un caluroso Durango de 1886. Era revolucionaria y brillante como ella sola. Y si hubiera nacido en esta época, seguro tendría todos los discos de la reina Jenny Rivera. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La carrera de Ermila comenzó un 21 de marzo de 1909, cuando un abogado llamado Francisco Martínez Ortiz, panchito para los contemporáneos, estaba echándose un tremendo discurso sobre Benito Juárez, y que su nacimiento, y que la primavera, y que si el billete de a 20, y que si me di a 1,20. Bueno, ahí estaba todo el pueblo reunido escuchándolo, y Ermila piensa, ah, caray, ¿por qué nadie está tomando apuntes? Y que se pone a taquigrafiar el discurso. Y después, nada tonta, fíjense, le saca copias y se autopublica distribuyéndolo. De ahí, Ermila se ganó trabajo como la taquimecanógrafa más chida del norte de México. Y un día le dicen a mi Ermila, oye, tú que echas buena plática, échate un discurso para recibir a Carranza, que se acaba de convertir en el nuevo presidente. Y ella dijo, pues órale va, para perra lo va. Bueno, no sé si dijo eso, pero yo me imagino que sí. Porque no solo se echó el discurso de bienvenida, sino que de paso se volvió parte de su equipo personal. ¡Ay! Y Galindo no terminó ahí. En 1915 crea y dirige La Mujer Moderna, una revista mensual de carácter feminista que publicó cerca de 102 números. Y como mi reina ayer emprendedora con changarro editorial, la invitaron al primer congreso feminista en el estado de Yucatán en 1916. Que para ese necesitamos otro episodio, porque no saben qué día y qué conversaciones. ¡Ay! No, no, no. Y uno de los discursos más controversiales, obviamente, fue el de la Galindo, que hablaba sobre el deseo sexual de las mujeres y la búsqueda de educación sexual en el sistema público. ¡Ay, no más! Acuérdense que era 1916. Ni siquiera habíamos hablado de la menstruación y la señora ya se nos había adelantado dos décadas. Un año después, ahí andaba en el Congreso Constituyente de Querétaro echando protestas para pedir el voto femenino y no lo logró. Pero ese mismo año le ofrecieron ser la primera mujer candidata diputada de la hora Ciudad de México. Toda la evidencia apunta a que ganó la candidatura y por mujer se la quitaron. Ella pensó hasta su muerte que había perdido. Pero a mi ermilita nada la tumbó. No, 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 no. Agarró sus tiliches, se echó una lloradita y le siguió. Escribió sobre todo lo que le indignaba y le dio su vida a la palabra. Murió en la Ciudad de México en 1954, un año antes del primer voto de las mujeres a nivel federal. Cuando las voces de las mujeres fueron tan fuertes que las autoridades ya no tuvieron de otra más que darnos el derecho al voto, el nombre de ermila seguía presente como el primer recordatorio de aquella que alzó la pluma y lo cambió todo. Y hasta aquí nuestro cachito de historia. Hasta me quedó la piel chinita, mira. Entonces pónganse las pilas, apréndanle a doña ermila, tomen sus apuntes y escriban su historia. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!